Yo pensé que me ibas a ganar esa pelea. No, no, la gané allí. Pero me fui. Entonces empecé, dije, yo no quiero estar haciendo esto. No lo quiero hacer así, yo creo que yo me merezco esto. Estoy dejando a mis hijos, estoy... Psicológicamente estaba... Me afectaban los programas. Entonces se dio una circunstancia que pude reunirme con Grijalva y con Joaquín Rivera. Y en el Tamanaco me hicieron la oferta que yo quería. Y comenzaste en exclusiva con... Con Benevisión. Sí. ¿Te fuiste por dinero? Pero no, me fui por orgullo. Claro. Porque el periodismo merece que le paguen. El periodista merece que le paguen. Con Gladys Rodríguez. Si quieres disfrutar todo este programa, baja la aplicación, regístrate gratis y disfruta de todo nuestro contenido. Vivo Play. Realmente te conecta. Estoy en el tiempo. Muy bien.